Con un complejo escenario para el año 2023 en materia económica en el país, el asesor empresarial Javier Cepeda analiza el panorama ante las variables económicas que tendrán un impacto en el bolsillo de los jaliscienses. Vamos a arrancar un 2023 en el que tenemos que ser muy cautos financieramente hablando. Por un lado, la inflación en sus picos más elevados y la aceleración que realizó no se va a ver en la misma medida, en ninguna proporción, su desaceleramiento a partir del próximo año. O sea, ¿todavía bajará? Sí, pero bajará muy lentamente. ¿Qué quiere decir? Que durante todo el próximo año todavía será un tema complejo financieramente hablando para los empresarios. Yo desde ahorita, a través de ciertos análisis que he estado realizando, yo pudiera estimar que la inflación para el cierre de 2023, a pesar de que todavía pueden surgir algunas sorpresas, podría estar oscilando al 5%. Otro de los factores a tomar en cuenta es el aumento a las tasas de interés, que de acuerdo al especialista, la adquisición de dinero a través de los créditos, su pago será mucho más oneroso. Vamos a cerrar este año con 10.5, que más o menos es lo que veníamos contemplando al inicio de este 2022, en el primer trimestre del 2023. Y esto, ¿qué quiere decir? Que por un lado nuestro dinero está más caro, o sea, el dinero está más caro, el tema de solicitar créditos para poder financiar proyectos, para poder solventar puntos de inversión y poder cubrir para algunas empresas el tema de deudas. Por otra parte, el aumento al salario mínimo pudiera ser un bálsamo para los trabajadores y así elevar su poder adquisitivo. Los únicos beneficiados por esta medida son los que cotizan ante el IMSS. Sin embargo, Javier Cepeda señala que este aumento no será suficiente ante la inflación acumulada. Estamos hablando, 312, perdón. Estamos hablando de que este aumento que se acaba de anunciar hace algunos días, sí es un aumento interesante, 20% promedio, sin embargo, considero que no sería suficiente para el sector laboral. ¿Por qué? Por lo que mencionaba al principio. Este año, con el aumento desmedido de la inflación, la sensación y el encarecimiento de los productos, sobre todo y podemos considerar con el tema de los más básicos, los 24 productos que conforman la canasta básica, pues la realidad es que no es suficiente el aumento. Sin embargo, no podía generarse en un mayor porcentaje porque muchas veces podemos creer que aumentar el salario mínimo me va a ayudar a disminuir el tema de la inflación. Ante este panorama y en esta época del año, cuide su dinero y cómo lo gasta. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez. Gracias por ver el video.